¡Suscríbete al canal! Amigos, guerreros, patriotas, ¿cómo andan? Bienvenidos como cada semana a un nuevo reporte Agenda 2030, como siempre a través de la pantalla de TLB1, acercándoles toda la información y contándoles toda la verdad primero. Espectacular el día de hoy, con un sol radiante, estamos en la Plaza San Martín de la localidad de Capilla del Monte, en la capital nacional de la Resistencia, con el Cerro Uri Torco de frente y el Cerro Las Gemelas, con algo de turismo. Algo de turismo este fin de semana, hay un poquitito de movimiento y tenemos algo de movimiento en la plaza en estos momentos, porque acaba de iniciar la convocatoria, ustedes la van a ver justamente detrás mío, del grupo Acción Humanista Revolucionaria, que fue fundada por el doctor Juan Santa Cruz Torres, alertando a los pueblos del mundo. Obviamente con el tema de la plan de EMEA, de la Agenda 2030, del cambio climático, de la manipulación climática, de la geoingeniería climática y de todo lo que ustedes ya saben que tratamos habitualmente en nuestros reportes. Es como un llamado al despertar de los pueblos en paz, sin violencia y convocando, no es un partido político, es un movimiento que está tratando de concientizar a cada una de las personas que va llegando a esta plaza. Hay gente de la asamblea también del pueblo de Tapilla del Monte y la gente que se va acercando y le van entregando justamente este volante, muy interesante, que yo lo he estado leyendo para tomar en cuenta, por supuesto, todo lo que nos están haciendo ya desde hace cuatro años con el tema de la Agenda 2030, de la plan de EMEA y mucho más. Porque esto viene, por supuesto, de mucho más atrás. Con la bandera de la República Argentina, allí en lo alto, les comento también que esta semana hubo justamente convocatoria y movimiento también frente al Consejo Deliberante de la ciudad de Capilla del Monte, por el tema de los incendios, qué es lo que iba a pasar con los responsables por los incendios, cómo seguía el tema de la causa, qué medidas se iban a tomar por incendios futuros, qué se iba a hacer con el tema de las actuaciones de los bomberos. Bueno, presente, por supuesto, y allí lo ven en las imágenes, la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, entregando, por supuesto, una carta, un petitorio firmado por toda la Asamblea, para ver cuáles son los pasos a seguir por parte del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, con este tema que en este momento es el tema top, digamos, el tema que está afectando justamente a esta localidad. El qué hacer, qué hacer justamente después de los incendios, cómo prepararse, cómo prevenir, cómo prevenir catástrofes, qué es lo que va a pasar con las tierras justamente, que fueron afectadas por los incendios, qué va a pasar con el tema del Rigi, todo eso que fue aprobado también en la provincia de Córdoba, y todos los problemas, por supuesto, que afectan y que preocupan a esta comunidad y también a las pequeñas comunidades de alrededor que también fueron afectadas por los incendios. Nosotros, con una imagen desde el balcón en las cinco esquinas, continuamos con nuestro reporte, primero con las noticias nacionales y luego con las noticias internacionales, como lo hacemos habitualmente, para que ustedes tengan las mejores vistas de la ciudad de Capilla, del Cerro Rituerco y de las Gemenas. Miren qué hermoso atardecer que estamos disfrutando desde aquí, desde la terraza de La Guarda, en las cinco esquinas, aquí en Capilla del Monte, con el Cerro Rituerco y las Gemelas en frente nuestro, cuando está cayendo la noche en la localidad de Capilla del Monte. Bueno, vamos con las nacionales, hablando justamente de sistema, de partidos políticos, Milley ansioso, muy ansioso, por la vuelta al poder de Donald Trump, de trompeta. Ya vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. ¿Tendrá reunión? ¿Tendrá foto? Parece que sí, parece que va a ser el primero justamente en lograr una foto con el mandatario estadounidense que ha logrado su reelección como presidente número 47, 45 y 47. Le tocó un número difícil. Compartió dibujitos también esta semana y memes en redes sociales como este, por ejemplo, el del abrazo del león con Donald Trump. Es como una especie de adolescente. Y le mandó mensaje a nuestro presidente. ¿A qué se referirá? ¿Cuál será su tarea? ¿La de liberar al pueblo de Israel será? No lo sé, no lo sabemos. Lo ponemos como signo de interrogación. La jefa de la banda proclamada como presidente del PJ, del partido justicialista. ¿Se acuerdan que siempre les dije que no iba a ir presa por la edad, los fueros, la edad? Otra vez, lamentablemente, tuve razón. Volvió Cristina como presidenta del PJ. Argentina no refrendó el nuevo acuerdo por las áreas libres de armas nucleares. Lo firmaron 196 países menos la República Argentina. Nosotros tenemos capacidad para el enriquecimiento de un año y capacidad nuclear por las excelentes investigaciones y manejo que tenemos de la energía nuclear con fines pacíficos. Alerta, atención. El presidente Nilei incrementó su patrimonio en 500%, pero eso sí, somos un poquitito más libres, en libertad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el pedido de una persona para ser anotada en el DNI como femineidad travesti. Femineidad travesti en el DNI. Primero había tenido un fallo favorable, luego fue revocado en la Cámara en lo civil y finalmente la Corte Suprema rechazó su pedido. Esas son las noticias más importantes nacionales. Nosotros vamos ahora desde otro lugar con otra vista del Uritorco con las noticias internacionales. Allí tienen una imagen del Cerro Uritorco y de los Terrones, con la mejor panorámica de toda la provincia de Córdoba. Este fin de semana ya sin viento, pero con un calor intenso. Bueno, se vino el verano con todo. Vamos con las internacionales, ¿les parece? Ganó Donald Trump, yo se los había dicho hace cuatro años. Una vez más vuelvo a tener razón, arrasó realmente en las elecciones democráticas de los esclavos unidos. Ganó en ambas cámaras, la Cámara de los Representantes y la Cámara de Senadores va a tener el poder absoluto para votar todas las leyes que quiera cambiar o impulsar en los Estados Unidos de Norteamérica. Asusta a Europa, ¿eh? Von Leijer dijo que estaba un poquitito asustada. Si están asustados ellos, quiere decir que por ahí algo bueno va a pasar. Igual, ojo con las expectativas, ¿eh? Sabemos que Donald Trump también es amigo de, muy amigo de la estrella de la muerte, ¿eh? Kennedy a sanidad, Robert Kennedy Jr., que también fue candidato a la presidencia y sacó aproximadamente un 3% de los votos, lo nombra en el Ministerio de Salud. Excelente noticia para todos los que somos guerreros por la verdad y por la libertad. Excelente, muy bien. Ojalá realmente sea cierto. Dicen que le está dando el mandato para que haga lo que él considere necesario en cuanto a estampillas, comida, manipulación climática, bueno, y una lista de cosas que tienen que ver, por supuesto, contra, supuestamente, la Agenda 2030. Veremos después el 20 de enero cuando asuma si realmente se cumplen estos mandatos. Por ahora, sigue gobernando Biden, ¿eh? Su vice, también, la vice de Robert Kennedy, candidata a combatir los pesticidas, los agroquímicos tóxicos, todo lo que tiene que ver con semillas modificadas transgénicamente. Bueno, se la vio también junto a Trump y podría ser una de las candidatas a manejar, quizás, quizás, la cartera de la agroindustria allí en el país del norte. Veremos si atiende, finalmente, al presidente de la nación, Javier Milei. Por ahora parece que no ha recibido la llamada del presidente argentino. Bueno, parece que no hablaron, ¿eh? Según lo que dicen los medios. La FDA, en Estados Unidos, que es como el ADMAT, aquí, pretende eliminar los medicamentos para la gripe, pretende quitarlos totalmente de las farmacias, de las farmacias. Bueno, obviamente, para impulsar, seguramente, las estampillas. Atentos con eso, en Estados Unidos, que es lo que pasará después del 20 de enero. Sarah McBride se convierte en la primer mujer trans en llegar al Congreso de los Estados Unidos por el estado de Delaware. La Dana, en Valencia, terrible, realmente, impresionante, las imágenes. Todo lo que estamos viendo aquí, en nuestra pantalla, un horror. Un horror, realmente, lo que han hecho con España, han dejado sola a España. Ya llevamos más de 12 días desde que ocurrió la tragedia natural, supuestamente natural. Es la tercer catástrofe en la historia de España, supuestamente la tercer catástrofe natural en la historia de España. Imágenes impactantes de un desastre provocado, o natural, como estamos diciendo. Geoingeniería climática. Miren el pasacalles, en las calles de Valencia. ¿Les parecen familiares los colores? Los 17 colores. Quieren cobrar el 35% de impuestos a las donaciones que ingresan. Todo lo que tiene que ver con dinero efectivo que dona todo el mundo para la gente de Valencia. Quieren cobrarles el 35% el Estado español. Son unos inmorales, realmente. Inducen a los militares a mentirle a la prensa. Dicen que están ayudando, que están haciendo todo lo necesario. Es una guerra política y lo que deben hacer los militares y la Guardia Civil es desobedecer todo, absolutamente todo. La policía de España y de Valencia está denunciando también a Pedro Sánchez por amenaza y por coacción. No nos dejaban salir a ayudar a los civiles. Sanidad también tiene orden de resetear todo lo que tenga que ver con ayudas en emergencias. Ya vimos las imágenes del barco del Power Ship, esta supuesta central eléctrica, el Osman Khan. Justo, así se llama el barco. Raro, ¿no? Justo Osman, el fundador del Imperio Otomano. Bueno, apostado ahí en las aguas valencianas, con bandera de Liberia. Rarísimo, ¿no es cierto? HARP, Proyecto Geoingeniería Climática. Bueno, algunos de nosotros creemos que sí, que ha sido una manipulación total de las lluvias, sumado además a las represas que se han dinamitado, los embalses que se han cerrado, los humedales que se han destruido. Todo tiene que ver con todo. 250 muertos contando. Saben que hay indemnización de 75.000 euros en el decreto real del 5 de noviembre, por el rey Felipe VI, para pagar unos 75.000 euros por fallecido. Pero la indemnización por los desaparecidos es cero. Nada. Yo había dicho 500 muertos. Se cree que son, lamentablemente, muchísimos, muchísimos más. Incluso que puede haber más de 3.000 desaparecidos en la tragedia de Valencia. Quizás muchísimos más. Vieron las imágenes del centro comercial de Bonnard, allí en Valencia, con camiones frigoríficos ingresando. Y los valencianos se están preguntando ¿Dónde está toda la gente que estaba en el shopping, que no había recibido el alerta? ¿Dónde están los trabajadores del shopping? Las cientos de personas que trabajaban allí adentro. ¿No estarán sacando los cadáveres justamente en los camiones frigoríficos? ¿Para qué están ingresando los camiones frigoríficos a un centro comercial que tiene inundado completamente y lleno de barro su parking? Pregunta, rarísimo, ¿no? Dana, depresión atmosférica nivel alto. Hubo incidentes en las calles de Valencia, masiva marcha pidiendo la cabeza de las autoridades valencianas. Masón, justamente, se llama el presidente del consejo valenciano. Raro, ¿no? Justamente se llama masón con zeta. Rarísimo, ¿no? ¿Saben qué quiere decir Dana en la divinidad celta? Significa que es la diosa de las aguas. Raro, ¿no? Todo muy raro. En China se preparan para el certificado digital de estampillas. Mientras abrieron las puertas aquí de la base que tenemos en China y dicen que pondrían un argentino en el espacio. Rarísima la oferta. Detuvieron en China al presidente de AstraZeneca, de los laboratorios, allí por fraude, justamente, con las farmacéuticas. Todo muy raro, todo muy conspiranoico, ¿eh? Israel sigue bombardeando el sur del Líbano. Terrible las imágenes también de los niños fallecidos por los misiles israelíes. Irán tuvo su marcha masiva manifestación en las calles de Teherán en espera, por ahora, de atacar el territorio israelita, ¿eh? Por aire y posiblemente por tierra, ¿eh? Veremos lo que pasa después en los próximos días. Un Donald Trump que dice que va a acabar con las guerras, con la de Ucrania y con la del Medio Oriente. Veremos de qué manera. Siempre se puede acabar con la guerra arrasando absolutamente con todo, con el enemigo, con lo que ellos consideran, por supuesto, que es el enemigo. Vieron lo que pasó en Ámsterdam con el ataque en las calles a los hinchas del Maccabí Tel Aviv. ¿Y qué había pasado antes con estas imágenes? La quema de banderas palestinas por las calles de Ámsterdam, los cánticos a favor del asesinato de niños inocentes en Gaza. Está preocupados los reyes de Holanda, la reina máxima, muy preocupada por lo que pasó en las calles justamente de Ámsterdam, de la capital de Países Bajos. En Uruguay, el candidato al balotage Orsi pretende la bancarización obligatoria de todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay. Agenda 2030 a la orden del día. El gobierno de Australia presentó un proyecto para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. ¡Excelente! Que en realidad los menores de 18 años no pueden tener redes sociales. Lo dicen las mismas reglas de todas las redes sociales. ¿Están mintiendo? ¿Los padres están directamente armando las redes sociales y los posteos que hacen sus hijos? ¿O les dan total libertad mintiéndole a las redes sociales la edad de los menores de edad? Valga la redundancia. Creo que es lo que está pasando, justamente. Está pasando eso. Mientras disfrutan de la mejor vista de toda la provincia de Córdoba con el Cerro Uritorco allí detrás, el tercer cerro más alto de toda la provincia de Córdoba, luego del Champaquí y luego de Los Gigantes, el cuarto. Champaquí, Lindero y Los Gigantes. Luego viene el Uritorco. Allí tienen dos de las siete maravillas de Córdoba. Los Terrones y también el Cerro Pajarillo. Allí está el malevo detrás mío y el Cerro Pajarillo. Se estrenó la película justamente en Netflix de El Hombre que Amaba los Platos Voladores. La historia se desarrolla aquí, en el Cerro Pajarillo. Es donde se posó la nave extraterrestre o la supuesta nave extraterrestre en el año 1986 y donde vino a investigar el periodista José de Cerro. La película con Leonardo Sbaraglia es malísima, pésima. No solo no fue filmada aquí en el lugar, fue filmada en San Luis, en la Carolina y también en la Candelaria, sino que además no representa para nada la historia y el espíritu de los cordobeses, de la gente de Capilla del Monte cayó muy, muy mal. Aquí la película tiene comentarios totalmente negativos. Pensamos que podrían haber hecho una verdadera obra de arte con el tema que interesa a propios y a extraños. La Organización Mundial de la Salud, esto es genial, pasó esta semana, hay muchas voces dándose eco y opinando justamente de este tema. La Organización Mundial de la Salud, con su presidente flamante y querido, Tétricos, Tedros Adhanom, el terrorista sanitario que huyó como rata, dice que no impuso nada, que no impuso ningún mandato de estampillas, ni mascarillas, ni PCR, ni obligó a nadie de haber sido por el triunfo de Donald Trump. ¿Será realmente? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Cómo huyen como ratas? Es impresionante. Bueno, falló la Agenda 2030, por eso es ahora Agenda 2045. Bueno, tenemos tiempo, vamos a seguir peleando y luchando. Voy a enfocar hacia el oeste, hacia allá, hasta tras las sierras, allí detrás, porque la gente de tras las sierras está muy preocupada con la apertura de la ruta provincial número 26, creo que es la 26, 26 o 28, no, creo que es la, ahora dudo, creo que es la 26, entre Tanti y los túneles de Taninga, porque se encuentra cerrada desde los incendios, desde los incendios. La gente necesita trabajar, necesita abrir los restaurantes, los turistas necesitan ir. Es una conexión también con la ciudad de Chepes, en La Rioja, con la ciudad de Chancaní, la última ciudad allí en el oeste cordobés, el último pueblo en el oeste cordobés. Es una ruta que si bien es de tierra, es muy importante también para la conexión con el sur de La Rioja. Por favor a las autoridades cordobesas que abran la ruta de los túneles de Taninga, que es una de las siete maravillas no naturales hechas por el hombre aquí en la provincia de Córdoba, para que puedan disfrutar todos y cada uno de los turistas que llegan aquí. Amigos, espero que hayan pasado un feliz día de la tradición, un hermoso fin de semana. Soberanía, cultura, raíces, hispanidad, ¡viva la patria! Para todos, feliz día de la tradición para todos los argentinos. Acá no se rinde nadie. Nos mantenemos firmes y dignos, porque lo que hacemos hoy tiene eco en la eternidad. Yo soy Luis José Musevi, desde Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, en Córdoba, en el corazón de todos los argentinos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.